Los vientos de cambio se perciben para la capital, al menos eso refleja un sondeo realizado recientemente por la Universidad Francisco Gavidia, en el que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional se posiciona con una ventaja muy difícil de remontar. Si las elecciones fueran este domingo, ¿por cuál candidato votaría? Y ahí los resultados que tenemos, 60.2 Nayib, 18.8 Edwin Zamora, 1.2 Walter Araujo, 1.2 Roberto Cañas, 1.3 Adolfo Salume, 6.1 no va a votar y 12.3 no sabe o no contesta todavía. La encuesta fue hecha con una muestra de 595 personas, residentes en San Salvador, entre el 13 y 15 de noviembre. El sondeo también evaluó la simpatía por candidato, donde Nayib Bukele mantiene una ventaja de más de 30 puntos sobre Edwin Zamora. Otro punto consultado fue el mayor problema a resolver para el nuevo alcalde. El tema de la inseguridad ocupa el principal problema, el desorden de las ventas, el 20%, la recolección de basura, el 10.3% y mantenimiento de las calles e impuestos caros 6.8 y 6.3%. El eje de la campaña, lo que esperaríamos los ciudadanos o lo que esperan los ciudadanos de este municipio es que los candidatos diseñen propuestas de política pública desde el enfoque municipal. Por ahora, la percepción de los capitalinos, de acuerdo a esta encuesta, es que Nayib Bukele ganará la CIA Edilicia de San Salvador en las próximas elecciones. Este es el segundo sondeo que indica una ventaja del partido de izquierda, que se perfila como ganador de las elecciones. El primero fue de Sid Gallup, donde el FMLN obtuvo 64% de ventaja contra un 36% de arena.